Doctor Beli, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo está? Muchas gracias por atender nuestro llamado. Hay un par de temas, hay mucho que conversar a nivel internacional, pero un par de asuntos que nos intrigan, ¿no? En principio, bueno, Ecuador y Venezuela, y en caso de Correa, predecible me parece su reelección, ¿no? De lejos. Bueno, en realidad, la diferencia que ha obtuvo en votos con relación a Guillermo Lazo, que fue el que le seguía, fue mucho mayor a la que las encuestas habían señalado. Ha salido elegido por tercera vez, por Correa, con más del 60% de los votos. En realidad, el pueblo ecuatoriano, en unas elecciones limpias, con gran asistencia, con observadores internacionales, un inobjetable triunfo, el de Correa. El pueblo ha escogido la continuidad. El pueblo apoya el programa de reformas sociales y políticas que está llevando adelante Correa. Podemos discretar de alguna de sus posiciones, pero lo cierto es que su pueblo lo ha apoyado y por tercera vez lo ha elegido en la presidencia. Usted ha señalado muy bien elecciones limpias, ¿no? Y creo que hay diferencia, por ejemplo, de Venezuela, donde se cuestiona los atentados contra la libertad de expresión, cierre de canales, salvo lo que pasó con este... El universo. ...del universo, el director, uno de los editores, ¿no? Me parece, de política, del universo. No ha habido hechos de este tipo denunciados, ¿no? Lo cual legitima un nuevo mandato de una elección de Correa, pese a que, como dice usted, podemos estar en desacuerdo porque definitivamente tendría que haber renovación, ¿no? En los países, digo, en la política internacional. En realidad, Ecuador es uno de los países que en los últimos seis u ocho años ha tenido un crecimiento sostenible, ha disminuido notablemente los indicadores de pobreza, de pobreza crítica incluso, los índices de malnutrición infantil han sido superados en gran parte, en grandes lugares donde tradicionalmente vivía una población marginal y, en realidad, el pueblo escoge a su gobernante y lo ha hecho democráticamente y lo único que nos queda a nosotros es desearle al pueblo de Ecuador, un pueblo hermano con el cual nos encontramos actualmente más unidos que nunca, el mejor de los futuros al presidente Correa, el mejor de los éxitos en su gestión porque se lo merece al recibir la confianza de su pueblo por tercera vez. Y, señor Berlín, ¿qué podemos esperar de Venezuela? Que no terminamos de comprender todavía qué es exactamente lo que está ocurriendo, ¿no? Ha llegado Chávez, pero todavía no lo vemos, no sabemos cuál es su real estado de salud, ni cuál va a ser la salida política para legitimar el régimen que está como una especie de limbo, de stand-by. Hay un secretismo absurdo que ha llevado al extremo de que no le han permitido ni al presidente de Bolivia, Evo Morales, que es tan amigo de Chávez, no le han permitido ver a Chávez en esta parada que hizo en camino a Estados Unidos el presidente Morales no ha logrado verlo a Chávez. Hay una reserva que se presta a todo tipo de especulaciones, se pensó que la llegada de Chávez a Caracas podría significar un elemento de apaciguamiento de los enfrentamientos cada vez más subidos de tono entre el chavismo y la oposición, pero no ha sido así. Las acusaciones de los que dirigen el gobierno de Venezuela contra la oposición son violentas, amenazantes, y esta es una situación que algunos especialistas han comentado que Venezuela podría ser un país que está casi al borde de una guerra civil. ¿Usted cree...? Esta es una situación de violencia que parecieran no entenderla quienes tienen la responsabilidad de conducir a Venezuela en este momento. ¿Usted cree que... ¿Usted cree que... ¿Usted cree que cabe... ¿Usted cree que cabe la posibilidad de que Chávez no esté con vida? Yo no creo. Yo creo que está en condiciones físicas que le impiden incluso dar una entrevista, hacer declaraciones, y seguramente el aspecto físico consecuencia de una enfermedad terminal no le permite ni siquiera poder mostrar una fotografía de las condiciones en que se encuentra. Es la única explicación, dicen los comentarios de la propia prensa venezolana que hemos visto esta mañana de que lo han devuelto de Cuba porque ya le han dicho que no hay nada más que hacer con él. Y la impresión que existe en un sector importante de la sociedad venezolana es que Chávez ha llegado a morir a Venezuela. Yo creo que esta es la situación, pero los políticos que han ocupado su puesto actualmente están tratando de ganar espacio, de ganar tiempo y de sacar las mayores ventajas porque es conocida la lucha por el poder que se desarrolla al interior del gobierno de Venezuela entre el vicepresidente Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Legislativa Diosdado Cabello que tienen ambos la pretensión de ser los seguidores de Chávez. Esta es la situación que vive Venezuela en este momento y la única salida que existiría es respetar lo que dice la constitución política que ante la incapacidad física del presidente debe ser inmediatamente convocadas nuevas elecciones. Pero lo que estarían buscando en todo caso lo que estarían buscando en todo caso no es precisamente hacer esa transferencia de mando ya con Chávez dentro de Venezuela de manera interna el Tribunal Supremo podría autorizar que esto no sea público que solamente estén algunos representantes y Maduro ya termine asumiendo formalmente la presidencia de Venezuela ¿cabe esa posibilidad? Yo no creo que sea factible eso yo creo que lo único que queda y van a tener lo que hacer de todas maneras es declarar la vacancia de la presidencia por la incapacidad física de Chávez incluso de prestar juramento porque ni eso ha podido hacer y convocar las nuevas elecciones lo que están en este momento en la agenda política de los responsables es ¿quién va a ser el candidato? Si es Nicolás Maduro a quien públicamente Chávez lo nombró su sucesor o es Cabello que es el candidato de la Fuerza Armada que tiene una gran presencia en la política venezolana ese es el dilema que están en este momento tratando de dilucidar porque lo peor que podría pasar es una división al interior del chavismo que facilitaría el triunfo de la oposición que cada día es más fuerte pero los chavistas ya incluso anteriormente han violado su propia constitución la constitución que ellos mismos han dado no podrían buscar ahí un mecanismo para que claro una un arreglo legal para que no sea necesaria la juramentación y Maduro pueda asumir como vicepresidente sin llegar a convocar a elecciones se postergó la juramentación de Chávez con la idea de que semanas después o meses después sus condiciones iban a mejorar y podría juramentar en cualquier otra fecha pero eso no ha llegado y por el contrario todo apunta a que la condición física del presidente Chávez está deteriorándose cada vez más de manera que mi opinión es que si no toman el camino de la constitución van a estallar las protestas populares que ya se están produciendo y pueden llegar incluso a una guerra interna y esta situación continúa no nos olvidemos que el regreso de Chávez a Caracas hace dos días ha sido en cierta forma una medida para calmar la protesta de la juventud universitaria que estaban haciendo diariamente manifestaciones ante la embajada cubana en Caracas y reclamaban a los cubanos que devuelvan al presidente Chávez a Venezuela ha habido este tipo de protestas y este silencio que mantienen las autoridades actualmente no se puede prolongar ¿habría la posibilidad de un chavismo sin Chávez en un proceso electoral? o sea que digamos el partido de Chávez la agrupación tenga posibilidades de ganar una elección sin Chávez vivo será mucho más difícil pero no imposible hay un sentimiento en el pueblo venezolano en una parte importante del pueblo venezolano que es la que sigue a Chávez hay un sentimiento de adhesión a la figura de Chávez y a la opinión de Chávez y a la voluntad de Chávez y todo el mundo escuchó cuando Chávez dijo públicamente que Nicolás Maduro era el hombre que lo iba a suceder de manera que ese sentimiento esa emoción chavista que vive un porcentaje superior al 50% de la población si bien no es capaz de trasladarse íntegramente a otro candidato podría sí alcanzar un nivel de votos bastante significativo no se puede dar de todas maneras las mismas seguridades con que contaba Chávez a un candidato aun cuando sea apoyado por el Chávez señor Obelit muchas gracias me encantaba amigo Ernesto Obelit internacionalista tema difícil la tiene complicada Venezuela un país hermano que tiene además varios acuerdos bilaterales con nuestra nación pero que discrepo con Obelit en ese sentido me parece que hay un caudillismo que inevitablemente se va a romper si así como decían que si no juramentaba el día que estaba pactado tendrían que ir a elecciones y se declaraba la vacancia y eso lo pudieron correr también podrían decir bueno como es un presidente reelecto no es necesario una interpretación técnica de la constitución no es necesario que juramenten y seguimos o de manera interna como es que ese estado ellos mismos temen unas elecciones no han respetado ellos ni siquiera su propia constitución pues no les ha sido necesario el nivel de corrupción es tremendo y con las fuerzas armadas al mando bueno pausa resumen informativo aquí en Radio San Borja regresamos con más en opinión gracias por ver el video gracias por ver el video